Soy Willy Pogo, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Riganón, y a ti coger campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Son ochenta días, son ochenta nada más, para dar la vuelta al mundo. Son lombro y suelta de Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son ochenta días, son ochenta nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien.